Publicidad es el Rafa Publicidad es el Charmin Hace como un mes que me vieron esa rola y apenas la venimos a trabajar en la radio sonido Se llama El Proche de O Dice como banda puergón Para esos que les gusta la banda y la cupia FAN 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 BUSO Que bailen las luces Ingenieros Pegas con la metralleta Siempre aferrados Al cuerpo Bad Boys Ese tota choco choco coco y cogo fiel Ese plata no mazo y se ancho Ese fujio dragoncito gucín rocín etioto Es el Tiger, Niño, Sinquelo, C.H.D.A. Con el T Nacional, Más de un Atraso Más de algo La voz de burra Antiguos espíritus de mal Onda sonidera Las chicas, corazón de fuego, San Jerónimo y Mista Guaca Santa Amis, la boca, venga para el Ballín, el Rafa, Alex Que se vaya con algunos sinquelo, o en al gato feo, vamos a ancho Fin, 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 fin Que pasión Para las hermandades y a esas sensaciones focus Superautéticos Kings, el famoso poeta Páñelo Mr. Drop On Los Kramis del Gauss Esos morritos, villanos, indocables, plus, cachorros MTR Contizados forever, ese ya es casi chay de fuentes Y semilla, angelito, yo soy Yo soy el supercaya de Siempre yo me salí aquí Porque no hay amor más puro y sincero que el de un sondera A decirte lo mucho que te quiero Para carmen de famosa Pursia Me reforzaba a niñato, lo que le pedía a mi casa Famos a sol y a sol Pan, 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 pan De pasión Lavando su cosa Ni, ni, niños que los ha chetado Ese tiger Pan, 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 pan De pasión Cumplazos para los reos del saludo Pequeños sacudis con cabezas rapadas Mike y no sé quién Yo soy La ley 7 Yo soy Y es supercaya de Cumbia 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 Esos cortesados forever, ese es plus En la esquina nos conocimos, la banda hicimos Por eso perseguimos pequeños casi guapos Comandos KND Adictos a favor Todo el día El más poderoso Ya que voy, te siento ya a mi lado Esa suci Lenditas de la 8, el Mike y pequeños sacudis Tantos más Pan, 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 pan Esas estrellitas plus, más y esa testa Para son cuatro discos de que quemadota Desvejado Para los preques de la misión de la racha Dice poco yo, Juan José, y no yo, yo Yo soy el supercaya de aquí Siempre con el ser de aquí Pan, pan, pan Yo soy el supercaya de aquí La voz de burra Que huele mortal Sensación coca La ranita es huepa Cuando quiere decir la brasa Hace caos de los kismas del matracho Más de oro Más de oro Más de oro Vaya es tu buena en la diversidad Gracias a los pequeños al virus Es el club cabeza rapada Vamos, vamos, vamos Cerremos nuestra historia Oh, no, te dices que te poniste Esta canción Vamos, vamos Si, esta canción